Baños de vinagre eliminan el olor de los pies. Los padres de hijos adolescentes de este país están fuertemente escuchándote en este momento. Por ejemplo, yo que soy padre de teenagers y de dragones. Y la respuesta es no. Vamos a ver, no, esto es por salud pública familiar. Hay muchas webs, muchas cuentas de TikTok donde se recomienda para el olor de pies la teoría. Que como es antimicrobiano, pues puede matar las bacterias de los pies. Entonces, ya hemos contado alguna vez que el olor de pies se debe a que las bacterias se comen el sudor. Y como resultado de la digestión se tiran unos pedetes de bacterias que producen el mal olor. Muy bien, Miki. Pero la realidad es que si recurrimos al vinagre para solucionar este tema, pues vamos a seguir atufando al resto porque no es capaz de acabar con todas las bacterias que son responsables del mal olor. De una poquita sí, pero no del todo. Vale, pero bueno, para esos padres que necesitan una solución. El vinagre no, pero ¿y los polvos de talco como remedio casero para acabar con ese olorcito a roquefort? A ver, hay varias opciones y es verdad que la opción así, la más vintage solera, son los polvos de talco. Que con los carbonatos, los bicarbonatos, se han usado de toda la vida como absorbentes de los malos olores. Porque tienen capacidad para atrapar el olor. Además, hoy hay sustancias que además de absorbentes, estos polvos incluyen principios activos que son desodorantes y aditranspirantes. Entonces, el polvo de talco es una herramienta, pero las hay más sofisticadas con más ingredientes en las farmacias. Si alguien tiene problemas de duración en los pies, también son efectivos sprays, cremas, antiraspirantes que lleven sales de aluminio. Apuntad, que lleven sales de aluminio. Son más fáciles de aplicar y más efectivos que solo el polvo de talco así al uso. Venga, seguimos con usos del vinagre.